Campeones, bienvenidos a este nuevo video, les habla David Vázquez, gracias por estar ahí conectados, estamos disponibles para ustedes, siempre en Telegram, en Whatsapp o en el grupo de Facebook para responder todas sus inquietudes. Para este video vamos a hablar acerca de los Smart Contracts que nos han venido dejando excelentes ganancias y vamos a ver un Smart Contract que ha salido muy similar al famosísimo TronChain, TRX Chain que es el papá de todos los Smart Contracts y la opción que hoy vamos a presentarles tiene el mismo sistema con una mejora, por lo cual hay una excelente posibilidad de capitalizarnos en lo que sería la moneda Tron, igualmente hay excelentes ganancias que ya se las he venido mostrando en TronChain ya que hemos triplicado, si usted se va aquí a la lista de reproducción donde dice TronChain, están todos los videos desde el momento que hice una inversión sin referidos y solamente mi inversión y ya estamos en excelentes ganancias, la idea es que con el nuevo contrato que vamos a presentar en este video, también tripliquemos ya que maneja el mismo sistema, vámonos aquí al Smart Contract de TronChain que es el papá, como se los dije el papá de todos, TRX Chain, TRX Chain 640 mil millones invertidos, nosotros ingresamos más o menos cuando estaba bien abajo en 40 millones y este contrato, wow, impresionante, es una de las mejores inversiones del año, lo podría decir, así que cerramos acá y vamos con el nuevo contrato que es exactamente igual, ha empezado aproximadamente unos 6 días, estaba haciéndoles un seguimiento y ya con algunos suscriptores he compartido lo que fue esta opción, así que atento al canal y al grupo de Telegram, vamos a hacer lo que sería la inversión desde cero para todas las personas que desean conocer cómo es el proceso, les he creado un blog de notas y en este blog de notas vamos a ver el paso a paso desde nuestro PC, lo primero que debemos hacer es instalar TronLink, ¿cómo instalamos TronLink en nuestro PC? sencillamente nos vamos aquí a nuestro navegador, escribimos TronLink, principalmente nos sale aquí lo que sería la extensión de Chrome, sirve para lo que sería Brave, ya que está basado en Chromium y debemos verificar que esta sea la extensión, yo ya la tengo instalada y acá tengo mi cuenta, recuerden que toda la estrategia que les he venido es creando una cuenta principal, una cuenta 1 y una cuenta 2, en la cual ustedes se autorrefieren, en la lista de reproducción de aquí que les he mostrado de TronLink, les he enseñado la estrategia para que se puedan pasar por ahí, ¿ok? ya después de tener instalado, vamos con el segundo paso, el segundo paso sería comprar TRX, lo pueden hacer a través de Binance y también lo pueden hacer a través de un tercero o una persona de confianza, muchos de mis suscriptores me han pedido que les vendan Tron, lo he hecho para los que están aquí en Colombia, ya que puedo recibir en moneda local, si usted lo puede hacer, me puede contactar o lo puede hacer a través de Binance, como yo ya tengo un saldo en Binance, voy al tercer punto que sería depositar mis Tron a lo que sería la TronLink, es decir, la cuenta número 2, que sería esta, la cual voy a hacer una inversión, como les dije, toda inversión por internet conlleva riesgos y este tipo de smart contract llevan un altísimo riesgo, ya que depende del balance de la comunidad, ya que maneja un modelo Ponzi, eso es para aclarárselos a todos, que lo sepan desde el principio, ya que la misma comunidad sostiene este contrato con sus mismas inversiones y ganancias, es algo que ustedes deben tener claro y siempre lo deben mantener, esta inversión empezamos lo que fue en el primer día con unas cuentas de prueba y hoy vamos a meterle la cuenta fuerte, ya que como les dije, con TronChain hicimos el mismo procedimiento y ya hemos triplicado nuestras ganancias, así que si desean tomar el riesgo lo pueden hacer, les voy a dejar mi enlace si desean hacerlo, como se los he venido explicando en los anteriores videos, volvamos a los pasos, vamos a depositar lo que sería Tron a nuestra TronLink, entonces que debemos hacer, conseguimos aquí en la cuenta, vamos a darle clic acá en la hoja para copiar nuestra wallet, vamos a Binance donde ya tengo aquí una cantidad de Tron y los voy a retirar, vamos aquí donde dice retirar, y en Binance vamos a copiar la dirección de Tron, vamos a darle control V y le vamos a dar que es una billetera TRC2 de Tron, es una billetera Tron, vamos a elegir esta opción, vamos a decirle que vamos a retirar el máximo y vamos a darle clic en enviar, este estamos en el tercer paso, por seguridad en Binance nos pide que enviemos un correo y el segundo código de activación, que ya estoy abriendo la aplicación en mi celular, para que ustedes puedan ver todo el proceso que sería un retiro desde el Exchange Binance, entonces denme un momento, estoy aquí abriendo lo que sería el código, copiándolo, aquí él da un contador y 173597 y otro código que está en la aplicación, 7 y vamos a darle en enviar y él ya me ha confirmado el pago, mientras terminamos la explicación de este vídeo va a llegar el pago a lo que sería nuestra TronLink, aquí, para completar una inversión total de que vamos a hacer de 8000 Tron, si usted quiere saber cuánto está 8000 Tron, sencillamente tiene que dirigirse a lo que sería Google y, ok, perdón, esta es una Fawcett buena que les recomiendo, Google, listo, vamos a Google y van a escribir lo que sería TRXUSD y hay un convertidor que me gusta que es CoinGecko, CoinGecko, bueno, como se diga y la inversión como les dije que vamos a hacer para esta oportunidad es de 8000 Tron que al valor actual, me parece que está bajo ya que ha estado en 0.28 o 0.29 centavos de dólar, 0.029 son 200 dólares que vamos a hacer una inversión en este contrato, ¿listo? Entonces, sigamos con el procedimiento, el cuarto paso sería invertir los Tron y el quinto paso sería retirar y ganar, ¿por qué retirar y ganar? Este sistema que trae este Smart Contract me gusta bastante, ¿por qué? porque vamos a irnos aquí a donde sería la guía, vamos a pasarlo a lo que sería español y en español les voy a explicar por qué me gusta este tipo de contratos, ya que en internet van a salir contratos todos, todos los días, lo que pasa es que cada uno depende de cuál, en cuál contrato invierte, a mí me gusta este tipo de contratos, ¿por qué? porque primero, no da un porcentaje tan alto, este contrato da lo que da el 2% diario de cada depósito, lo mínimo son 100 Tron, entonces mínimo 100 Tron, si usted tiene 100 Tron, son aproximadamente al valor actual, 2,5 dólares y este contrato maneja unos ciclos, que el primer ciclo tiene un tope, por decirlo así, un candado, que permite que los líderes o las personas que manejan referidos tengan que obligatoriamente reinvertir en el contrato, ¿listo? el segundo, la segunda forma de ganar es la comisión del 10%, ¿qué quiere decir? que yo voy a invertir 8000 Tron con mi cuenta número 2 y a mi cuenta número 1 le va a llegar la comisión del 10%, ¿cómo le va a llegar la comisión del 10%? sencillamente como yo se los he explicado, yo les voy a dejar un enlace en la descripción del video para que ustedes puedan hacer la inversión, entonces yo voy a pegar este enlace, que les voy a dejar aquí en pasos, yo voy a pegar este enlace para mi cuenta, ese es mi enlace de mi cuenta 1, yo invierto en esta cuenta y después de invertir les paso mi enlace de mi cuenta 2, ya en mi enlace de mi cuenta 2, si me desea apoyar, usted realiza una inversión, pero la inversión, esa será la de su cuenta 1, si tal vez tiene alguna pregunta, me puede contactar a través de YouTube, aquí en YouTube hay Facebook, WhatsApp o Telegram, estamos ahí disponibles para responder sus preguntas, entonces primera opción 2% diario sin referir a nadie, segunda ganancia el 10% de la inversión y la inversión la hace usted con dos cuentas, lo puede hacer desde su misma computadora, solamente tiene que irse acá y darle donde dice crear, le coloca un nombre, bien sea cuenta 1, cuenta 2 y sigue los pasos, esa es la estrategia que les he compartido con los smart contracts, ya que no es necesario que usted invite a ninguna persona, solamente haciendo usted la inversión puede ganar unas excelentes ganancias, y lo tercero que es lo que me encanta, es que uno tiene que desbloquear, es decir las personas que quieran ganar el porcentaje de toda su red de trabajo, primero debe tener lo que sería desbloqueado, es decir, esta es una, en la primera generación usted gana el 30% de lo que retira la persona, oigan bien, no de lo que invierte sino de lo que retira, es decir que si una persona, su referido de primer nivel retira 100 tron, usted se va a quedar con 30 tron, esto es con el fin de que usted llegue más rápido al 300%, ya cuando usted llega al 300% usted decide hacer una reinversión, y la reinversión debe ser igual o mayor a la primera, lo que hace más sostenible este tipo de contratos, si usted quiere ganar, un ejemplo, la comisión de su tercer nivel, o sea, es decir, usted tiene la cuenta 1, tiene, usted le pasó ese link a una persona, o a su misma cuenta, cuenta 2, y esa persona se lo pasó a su tercera generación, que sería la cuenta 3, para que usted cobre cada generación, usted debe tener 3 cuentas directas, para el caso que estamos entendiendo aquí, es decir, que si usted quiere comisionar de las 15 niveles de su referencia, usted debe tener 15 cuentas directas, ¿esto qué quiere decir? que hace más sostenible al contrato, ya que los líderes obligatoriamente, si usted quiere ganar más de su red, usted debe invertir en otras cuentas directas, esto es lo que ha permitido que, como les he mostrado, el Tron Chain, llegue a estos niveles tan exorbitantes de embalance de Tron, y yo creo que lo vamos a conseguir con Corona Tron, ¿listo? Y la cuarta forma de ganar en este Smart Contract, es que ellos toman de lo que se ha, por decirlo así, un pool de lo que se ha invertido, y de lo que se ha invertido, sencillamente, el 3% lo reparten en los líderes, esto lo encontramos en la guía, ¿listo? Entonces, hasta aquí vamos con los tres pasos, primero, instalar Tron Link en nuestro navegador, segundo, comprar Tron, la moneda Tron, que es en la cual estamos haciendo la inversión, tercer paso, depositar los Tron en la Tron Link, cuarto, invertir los Tron, ya sabiendo la estrategia de las dos cuentas, tercero, retirar y ganar, recuerden que el mínimo de retiro acá es desde un Tron, pero lo ideal es que usted pueda tener una cantidad de Tron razonable, ya que en la red de Tron, él cobra una comisión, por lo que sería cada retiro, aquí ya nos ha llegado nuestro Tron, así que vamos a hacer lo que sería nuestra inversión, tenemos nuestro enlace, vamos a copiarlo, control C, sale aquí, control V, verificamos que sea nuestra cuenta 2, aquí, cuenta 2, vamos a darle clic, cuenta 2, ok, y aquí, como son múltiplos de 100, entonces usted va a darle, bien sea 100, si va a invertir 100, bien sea 1000, va sumando, listo, entonces vamos a darle Reset, vamos a hacer la inversión de 8000 Tron, 5000, 7000, 8000 Tron, vamos a darle Join, verifico que este sea mi enlace referido, CT, CT, correcto, le damos acá donde dice Join, se nos abre una ventana emergente como esta, verificamos nuevamente aquí que sea nuestra wallet, aquí, bajamos, termina en CT, exacto, y vamos a darle en Aceptar, de esta forma, he hecho mi inversión en lo que sería Corona Tron, y me dice que mi expectativa de ganancia son 24,000 Tron campeones, vamos a poner aquí 24,000 Tron, ¿cuánto sería? a la valor actual, 1, 2, 3, 600 dólares, vamos a triplicar estos Tron, excelente, y aquí me va a aparecer cuando puedo retirar, otra cosa que me gusta es que él tiene un contador, o sea, usted no puede retirar en cada momento, sino cada vez que tenga saldo disponible acá, y con este contador, que sea, que quiere decir que cada 24 horas, se le va a acreditar su 2% de ganancia, ahora, ¿qué hay que hacer? vamos a copiar aquí nuestro enlace de referencia, listo, y ese es el que les voy a compartir a ustedes, si me desean apoyar, que termina en URJ, entonces, ¿qué hago? cuando una persona va a invertir, va a darle aquí URJ, y cuando vaya a hacer la inversión, les va a aparecer el URJ, para que apoyen mi cuenta, ya saben, primero una cuenta 1, con un balance básico, lo básico son 100, después ustedes se crean una cuenta 2, y se autorrefieren, para que ustedes se lleven el máximo de ganancias, y pues que esta información les haya servido, nuestra principal idea es diversificar, recuerden, es una inversión de alto riesgo, y cada uno toma su propia decisión, diversifiquen en otros sitios de internet, hay muchas opciones, me pueden escribir por Telegram, o por WhatsApp, ya que hay muchos que no he compartido en el canal, pero sí, mi opción siempre es diversificar, así que vamos a hacerlo, a través de estos excelentes Smart Contract, que nos han dado una excelente ganancia, si le gusta este tipo de vídeo, puede darle like, si le disgusta, por favor, deje un dislike, si quiere dejar un comentario, muchas gracias, bienvenidos por el apoyo, y si quiere suscribirse, gracias también, ya que, hay vídeos de seguimiento, para cada una de las inversiones, que hacemos en este canal, muchos éxitos, bendiciones para todos campeones, esperando que estén muy bien, y se cuiden en sus casas, en sus familias, y tengamos un excelente, y próspero fin de año, hasta pronto, nos vemos en el siguiente vídeo.